El gobierno de México informó que investiga el caso personal de la aduana de Nuevo Laredo que presuntamente extorsionan a pasajeros que entran al país en autobús. De acuerdo con la denuncia pública, pasajeros de autobuses pagaban 15 dólares a empleados de aduana conocidos como madrinas y maleteros a cambio de no revisarles sus pertenencias, registrando ganancias de hasta 1.2 millones de pesos al día. El director de comunicación del Servicio de Administración Tributaria, Carlos Popoca Laguna, envió una carta al periódico El Horizonte de Monterrey en la que refiere que se abrió una indagatoria y que un funcionario ya renunció por este motivo, según refiere este medio de comunicación en su portal. El comunicado de la Secretaría de Hacienda no especifica el nombre del funcionario que renunció ni aclara si se le imputarán cargos por corrupción. Ciudadanos regiomontanos que utilizan con regularidad del servicio de transporte hacia Estados Unidos afirmaron que el cobro de extorsiones es añejo.